Hola, ¿cómo andan todos? Hoy otra vez recalcando la importancia del estrés y las consecuencias. Les voy a mostrar dentro de un ratito, un videíto que pude rescatar de internet, donde va a quedar bien claro, bien claro en forma de dibujo animado, las características del estrés que toma todo nuestro organismo. Entonces cuando alguien me comenta un síntoma, siempre va a estar referido a una situación que la persona está viviendo. Presten mucha atención en este video, donde las situaciones en real no son reales, son simbólicas, son imaginadas por el personaje, pero en el cuerpo se viven, se viven como si fueran totalmente reales. Un segundo, miren este videíto y después seguimos la explicación. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo, despertado por peligros imaginarios, continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Se dieron cuenta lo que pasó con el video. El personaje, este hombre y este estudiante, tenía un examen y entonces tenía una situación que creía que iba... No pasó nada. Dio el examen bien. Pero el sistema tomó todo el cuerpo. Sintomatología. Ustedes dirán, ¿y qué síntomas? Todos. Dolor de cabeza, contracturas, la parte digestiva, diarrea, constipación. El señor creía que lo estaban echando del trabajo. No. El jefe vino malhumorado y él hizo toda una sugestión. ¿Qué conclusión sacamos? Primero, el inconsciente, porque muchas cosas no son conscientes, el 80%. El inconsciente no puede separar lo real de lo simbólico, de lo virtual. Esto quiero que lo entiendan. Es decir, uno a veces genera pensamientos que no son reales. Va a llover, va a haber una tormenta, va a haber irrealidad. Después no pasa, pero el estado emocional de nosotros lo toma como si fuera real. No diferencia verdad de mentira. Si yo digo, va a haber una catástrofe y alguien me cree, va a empezar a tener una sintomatología de esa situación. Esto es muy importante, las características que tiene el inconsciente. Simplemente para poder prevenir en un momento de caos, como estamos viviendo, de estrés, porque realmente, si ustedes me dicen, pero el tráfico que hay en las ciudades es real, obviamente, eso es real. Pero encima, si el inconsciente nos genera toda una carga, imagínense el nivel de sintomatología que vamos a tener. Esto es una forma de detenernos. ¿Cómo parar, cómo callar un poco esa verdad, mentira de la mente para poder prevenir la cantidad de síntomas que el organismo genera? Otra vez y como último, aclaro, la sintomatología es una reacción que el cuerpo quiere mostrarnos para darnos una enseñanza. No es un enemigo nuestro, sino es un aprendizaje. Pero si sabemos estas cuestiones, por ahí podemos tomar iniciativas, como en el próximo programa, un programa verdadero antiestrés. Un abrazo y hasta la próxima.